Hola muy buenos a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Traumipipo Y esta vez vamos a campear en el Infinity Warfare, como otra cosa no se puede hacer, pues vamos a campear un poquito Y está de fondo Carlos Tororroso ¿Qué tal chavales? Y eso, nos vemos en la partidita Y ya estamos en la partidita y Tororroso de fondo para comentarla, vamos allá Vamos allá chavales Vamos a ver que podemos hacer Yo me agacho y saludo Venga, venga señores Un placer, eh, un placer Un placer Ya me voy a poner a campear aquí de este lado Venir, venir Venir con papá Venir con papito Esto va a quedar Esto va a quedar ahí Esto va a quedar ahí Eh, tranquilo, tranquilo Una pena, eh Eh, hijo puta No, 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 lo tengo detrás No, no, no Uf, me lo mataron Me cago en la coneja Empezará bien, eh Me cago en la... Esto no puede ser, me quiero morir Bueno, empezamos ahí suave Yo esto es más que nada para echarnos unas risas, eh No veáis una partidaza porque no sé jugar a esto Y como no sé jugar, pues se campea Uy, casi te fundo, eh No me dejan ni poner Me voy a quedar aquí un poco Hostia Eh, lo mallaron a este ¿Dónde están? Toma Viene aquí un pavo Uf, como lo maté ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, a una bala A una bala Me cago en su puta calavera Hijo puta Te follaba el ojete Te follaba el culo, cabrón ¡Ey! Eh, tranquilo, güey Ahí te dejo eso Viste un trompe aquí Voy a pillar como condenados Bueno, neno Eres una esponja humana, eh Cómeme la polla Por debajo del culo Nada, yo me voy aquí Uy, había otro, había otro Este mapa es un fracaso, eh No me gusta No me gusta Empecé bien y ahora estoy liando ¿Pero qué haces ahí, hijo puta? Nada, me voy a meter dentro de la casa Que es la que me cunda a mí Vente aquí, vente aquí que te fusilo Venga, pa' tu casa ¿Quieres más? ¿Quién quiere más? Eh, ¿dónde están? Está en la esquina esta, el hijo puta No sé si irá a matar Vienen por aquí, vienen por aquí Me mola Vente, vente ¡Hostia! Hostia, pero ¿quién coño es? ¿Es un gato? ¿Qué coño es? Y me mata por atrás El gato feliz Era un gato, tío Pero yo es que no entiendo este juego ¡Ey! ¡Ay! Me saqué hasta una bala Bueno, 11-8, eh Voy positivo La vida es bella ¡Hostia! Se camufló con el ojete de la Bernarda Venga, güey Pa' tu casa Ahora me meto aquí en el kill Y no hay quien me saque Ya te lo digo ahora No me matéis No me matéis No me matéis Solo de estas que Se te pone la porra Bastante morcillona ¡Hostia! Hijo de puta No conozco mucho el mapa Eh, la verdad Todo hay que decir Que quede claro Que este gameplay Es para echaros unas risas, eh No para Ver un 30-0 nuclear En duro por aquí Sistema Trumpi Hay un pavo aquí Venga, neno A mí no me haces el lío Porque a mí el lío no Soy Fermín Trujillo Pero, tío Perdí un poco de aim ahí No pasa nada La vida es dura Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Venga, amigo Un placer, eh Me la juego, me la juego Uy, la doble Uy, la triple Y me saco el UAV Y los Scorchers Vamos, vamos, vamos Eh, no me jodas, eh No, no me jodas, no me jodas Que no quiero morir No me faltan cinco Vamos Me saqué el Warden Me saqué el Warden Vamos, hostia Vamos, hostia Que me saqué el helicóptero A tomar por culo El manco se saca El puto helicóptero Y a comerme la punta del nabo Hostia ya A comerme la polla Ahora me coméis los huevos Por debajo del culo Mataos Que sois unos putos mataos A chuparme los cojones Triple baja Triple baja con el helicóptero Casi nada Y a ti te pollo Y tiro esto por ahí Y Helicóptero campeando Venga, bailón A ti también A ti también hay ¿Dónde está? Están aquí al fondo Venga Los dos muertos Pa' tu puta casa Y a comerme la porronga Va, que me quiero hacer La baja de la victoria Y así me sale El puto Glampin de la historia Y eso que soy un novato En este juego Yo voy a saber jugar Toma baja Y otro ¡Eh! Que el gato no muere El gato El gato Khan este Pero qué encojones es Venga, payaso Ya no te da tiempo a remontar Última bajita Y la hago yo, ¿no? 29.15 Y helicóptero Y helicóptero sacado Charlie Soy un puto quemado Soy un puto Y la última baja Pa' mí también Ahí la tienes, mira Pa, 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 pa Hombre, no Campeando Y me saco el helicóptero ¡Satatán! Mierda Que de segundo Me de primero Una pena Bueno, chavales Si os gustó el vídeo Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Para más risas Y despide, Tororroso Hasta luego, chavalotes ¡Sí!